y en un mensaje a la Nación, el presidente Pedro Castillo respondió a la denuncia de Cuarto Poder sobre las visitas que atendió en la Casa de Breña. Aseguró que todas las reuniones fueron de carácter personal. Además declaró en emergencia las regiones afectadas por el terremoto. Condeno de manera firme y deslindo de cualquier acto de corrupción, por eso toda persona que traiciona mi confianza y se aprovecha del cargo, debe ser investigada y sancionada ejemplarmente por la justicia. En vez de una conferencia de prensa, brindó un mensaje a la Nación para responder a las denuncias de visitas sospechosas y fuera de la ley de transparencia que se siguen dando en la calle de Zarratea, en Breña. En mi domicilio solo he recibido visitas de carácter personal. Por tanto, rechazo enérgicamente haber tenido algún tipo de participación en actos irregulares que hayan favorecido algún interés particular. El presidente Pedro Castillo demandó a los órganos competentes iniciar una rápida investigación. Acompañado de todos sus ministros, acusó que quienes buscan su vacancia no aceptan que un campesino, rondero y maestro quiera hacer cambios estructurales en el país. Desde que empezó mi gobierno, una minoría de partidos políticos y grupos económicos no aceptaron el resultado electoral y siempre han buscado atentar contra la voluntad popular. El jefe de Estado calificó a sus enemigos irresponsables por la situación crítica en que nos encontramos. Que he dispuesto la declaratoria del Estado de Emergencia de las regiones de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín. Desde el primer momento he dirigido personalmente las acciones en el mismo terreno. Castillo garantizó que no descansará hasta que toda la población afectada recupere las condiciones de vida digna que todos los peruanos se merecen. El mensaje de 3 minutos 30 segundos culminó con los aplausos de su gabinete. Gracias. 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 Gracias.